¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En esta ocasión hablamos de Federico García Lorca, indudablemente el poeta más conocido de la generación del 27, aunque esa fama le haya venido no tanto por la altísima calidad de su obra como por el hecho de haber sido víctima de la guerra civil española, puesto que fue fusilado el 18 de agosto de 1936. El libro Poeta en Nueva York fue escrito, tal y como el propio Lorca apunta al inicio, en la ciudad de Nueva York, el año 1929-1930, en que el poeta vivió como estudiante en Columbia University. Se sabe que independientemente de su interés intelectual, Lorca se marchó a Nueva York como consecuencia de una ruptura o crisis sentimental. Poeta en Nueva York nos habla en un lenguaje complejo, repleto de herméticas, imágenes surrealistas, sugestionadas por la sociedad moderna, la tecnologización, el capitalismo o la discriminación de la población negra que Lorca encuentra al llegar a Nueva York. No obstante, hay poemas intimistas, como los de la primera parte del libro, pero que responden al mismo afán de renovación poética. El poema que vamos a comentar pertenece a la primera parte de Poeta en Nueva York. Es un texto en el que Lorca evoca el mundo de su infancia, en contraste con la ciudad moderna donde va a escribir durante un año los poemas que componen Poeta en Nueva York. Vamos en primer lugar a la lectura del texto y después al comentario. De manera que comenzamos. Intermedio Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinaban las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa y una luna incomprensible que iluminaba por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de Santa Rosa dormida, en los tejados del amor con gemidos y frescas manos, en un jardín donde los gatos se comían a las ranas. Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencio de cangrejos devorados, en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. Allí mis pequeños ojos. No preguntarme nada, he visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos por el aire singente y en mis ojos criaturas vestidas sin desnudo. En este poema inicial de poeta en Nueva York, Lorca rememora su infancia, su inocencia y una serie de imágenes que permanecen en su recuerdo, quizá extrañas o genuinas, pero que nos transmiten la idea por una parte de un mundo antiguo y además de algo también representativo y reconocible. Recuerdo o evocación que sin embargo termina haciéndole reflexionar sobre el vacío de las cosas del mundo. La inocencia se muestra en ciertas visiones o realidades que permanecían ocultas todavía para un niño de su edad. Mis ojos no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. En cambio, su experiencia del mundo se basa también en otras imágenes presentes y para él cotidianas. Las niñas que orinaban junto a una blanca pared andaluza, los toros, las setas venenosas y la luna. Además de otros elementos, una yegua, el cuello de la jaca, una figura religiosa, Santa Rosa, probablemente Santa Rosa de Lima que Lorca evoca en alguna imagen pictórica, de alguna talla de madera o de otro material en su casa familiar o donde fuere. O el jardín con gatos y ranas. Para Lorca, la infancia, hacia el año que indica en el primer verso, es un desván metáfora también de la memoria y los recuerdos. Un lugar abandonado en el que se van arrumbando objetos inútiles, pero tal vez interesantes. Ese lugar en el que el sueño y la realidad se concitaban, se unían y dialogaban en la mente del niño. Desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencios de cangrejos devorados en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. El poema concluye con el pesimismo existencial que impregna todo el libro. Tras la evocación de una serie de aspectos, objetos y vivencias de su infancia, el poeta se da cuenta de que todo aquello que parecía tener un curso, una utilidad, una trascendencia, un objetivo, se ha quedado en realidad vacío y muerto. De ahí el dolor que menciona hacia el final del poema, una memoria que sólo pervive al cabo de los años pero que se refiere en el momento en el que escribe el poema a seres ya desaparecidos u olvidados, pero fijados en su conciencia tal cual existieron en su momento. No preguntarme nada, he visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos por el aire sin gente y en mis ojos criaturas vestidas sin desnudo. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!